Autoridades estatales buscan blindar a los trabajadores para que puedan obtener su finiquito sin problemas cuando una empresa cierra sus puertas. En su visita a esta ciudad, Olga Sosa Ruiz, secretaria del Trabajo y Previsión Social en Tamaulipas, dijo en entrevista que, en el caso de las dos empresas de Matamoros que se fueron, han ofrecido vacantes y apoyaron a través de los centros de conciliación para que hicieran su denuncia inmediatamente y se pudieran emplazar a huelga, que es un derecho constitucional que se ha promovido para salvaguardar a los trabajadores y embargar los bienes para pagar el finiquito. El gobernador Américo Villarreal Anaya, además, quiere innovar con las empresas para que compren una fianza de una aseguradora para proteger a los trabajadores, explicó la funcionaria estatal. El mínimo de tiempo sea lo que antes pasaba en 34 años, en 5 años o en 2 años, hoy ya está pasando en 18 días. La ley nos marca 45 días, pero en 18 días vamos al primer lugar de tiempo. Y en sexto lugar, de número de personas que sí concilian, 8 de cada 10 personas dicen que sí al convenio en el centro de conciliación. Entonces los conflictos laborales pues salen la verdad la mayoría, el 80%. Señaló que actualmente se tienen 698 mil empleados formales registrados ante el IMSS, de los cuales los trabajadores que han perdido sus trabajos por el cierre de empresas no son más de 900, que es un pequeño porcentaje, porque se trabaja para apoyarlos. Explicó que una vez a la semana se reúne con líderes sindicales para escuchar las necesidades y cómo pueden apoyar en una alianza con los empresarios, fortaleciendo el vínculo.